Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Como el ciclo C es el de San Lucas, puede ser una sorpresa para nosotros darnos cuenta de que el evangelio de este domingo está tomado de San Juan. Vamos a tratar de explicar por qué sucede así. Tiene que ver con el tiempo litúrgico de Navidad. La Navidad nos recuerda el gran misterio de amor por el que Dios envió a su Hijo. Y este Hijo, eterno como el Padre, asumió nuestra naturaleza humana y, como dice el evangelio de Juan, se encarnó, se hizo carne y acampó entre nosotros. Esa realidad, esa verdad de nuestra fe, no quedó sin embargo escondida, sino que Dios quiso que aquel que había venido a nosotros fuera conocido por nosotros para enseñarnos, por supuesto, pero ante todo para revelarnos el misterio de Dios, el misterio que es Dios. A esta manifestación es a la que llamamos Epifanía. Y recordamos seguramente que lo último que sucedió en el tiempo litúrgico de Navidad fueron las dos bellas celebraciones de la Epifanía propiamente, es decir, la visita de los magos de Oriente o los sabios de Oriente allá a la casa de Jesús, María y José. Esa es ese acontecimiento, pero también el bautismo del Señor, que si lo piensas bien, el bautismo del Señor es otra Epifanía. El bautismo fue la celebración del domingo pasado, que ocupa el lugar del domingo primero del tiempo ordinario, la fiesta del bautismo del Señor. En esa fiesta, pues, qué gloriosa Epifanía la que se pudo dar, porque en esa fiesta se escuchó la voz del Padre, se vio al Espíritu Santo en forma corporal descender como una paloma sobre Cristo, y el mismo Cristo, así ungido por el Espíritu, pues, iniciaría todo su ministerio público. O sea que el bautismo es también como una prolongación de la fiesta de la Epifanía. Si la Epifanía de los magos de Oriente o de los sabios de Oriente o de los reyes magos, si esa Epifanía fue manifestación a estos personajes, que son como las primicias de todos los pueblos de la tierra, los pueblos paganos, pues, evidentemente, el bautismo es otra Epifanía, y evidentemente debemos considerar las bodas de Caná, y ahí es donde entra el Evangelio de hoy, como una nueva Epifanía. A ver, miremoslo de esta manera. En Navidad tenemos una especie de pequeña Epifanía ante los pobres, que son los privilegiados, los pastorcitos, gente marginada, gente desclasada, gente despreciada. Ante ellos se da una primera Epifanía. Luego la Epifanía ante los pueblos paganos representados en aquellos reyes magos. Luego la Epifanía ante Juan el Bautista y todos aquellos que aceptaron el mensaje del arrepentimiento. Y ahora viene en las bodas de Caná la última de esas grandes Epifanías, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ante sus primeros discípulos. Así que hoy tocaba dar esta explicación para que entendamos que la iglesia no es caprichosa en los textos que nosotros vamos orando, vamos meditando, vamos celebrando en la Eucaristía. Así que este evangelio de las bodas de Caná viene a ser algo así como una especie de prolongación, como una especie de eco de el final del tiempo de Navidad que nos condujo hacia la Epifanía ante los reyes magos y la Epifanía ante Juan el Bautista y el pueblo arrepentido de sus pecados allá a orillas del Jordán. Bueno, con esa nota introductoria pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que el Espíritu abra los ojos de nuestro corazón para que nosotros podamos abrirnos, que él nos abra para que nosotros así abiertos podamos recibir las manifestaciones de la gracia divina en cada texto, en cada palabra de la Escritura. Pedimos pues la gracia del Espíritu, uniéndonos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que sabemos por qué se lee este texto, pues vayamos a él. Está tomado, por supuesto, del capítulo segundo de San Juan. Leemos primero el texto en nuestro idioma español. Versículos del uno al once. Capítulo dos, versículos del uno al once. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Jesús. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él los diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua así que lo sabían, llama el maestro Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Observa la conclusión del texto, ¿no? Manifestó, manifestó su gloria. Es decir, estamos hablando, según la explicación que se dio al principio, estamos hablando de una auténtica epifanía. Vayamos entonces con nuestra exégesis. Siempre aclaramos, es una exégesis muy simple porque en realidad lo único que hacemos es tomar algunas palabras y en su interpretación encontrar motivos de oración, de reflexión y de predicación a partir del texto. Ahí empieza el texto. Gemera, pues sabemos que es día. Tetrite, es decir, es el tercer día. Es el tercer día. Esta, esta es una característica del Evangelio de Juan que le da gran importancia simbólica a muchas cosas. Por ejemplo, si uno examina todo ese comienzo del Evangelio de Juan hasta llegar a las bodas de Cana, uno se da cuenta que es una semana. Desde el primer momento en el que aparece Cristo en el Evangelio de Juan, hasta esta celebración del matrimonio de la boda en Cana, pasa una semana. Y muchos autores consideran que hay aquí un mensaje, un mensaje de Juan, porque el comienzo de la Biblia allá en el Génesis nos presentaba también una semana. Recuerdas que Dios iba creando en este día tal cosa, en este día otra cosa. Dios iba creando poco a poco toda esta maravilla que se llama el universo. Ese es el relato del Génesis. Pues el Evangelio de Juan también empieza como el Génesis. El Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio ya existía el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Pero no solamente está este paralelo de hablar del principio, sino que también utiliza esta distribución de la primera semana de Cristo, como el Génesis nos hablaba de la primera semana de la creación. Por eso aparece aquí la expresión tercer día. Te gemera te trite en el tercer día. Gamos e guéneto en canates galilayas. Las palabras destacadas en el verde intenso, verde esmeralda, son palabras transcritas al griego directamente de los lugares, de las personas o de otros nombres propios del del arameo. Entonces, caná. Caná, pues una población en Galilea. Caná te es galilayas. Caná de Galilea. Gamos, gamu, es una palabra masculina que significa boda o significa también matrimonio. Curiosamente, cuando se habla de las celebraciones festivas propias de los matrimonios, se utiliza el plural. Entonces, cuando se decía, por ejemplo, una persona que dijera estuve en unos gamoi, en unos matrimonios, sería literalmente, no significaba, por supuesto, que la persona estuviera en varias bodas, sino más bien que estuvo en la celebración, en lo que nosotros hoy popularmente llamaríamos la fiesta o la recepción del matrimonio. Entonces, gamos es matrimonio. De ahí viene, por ejemplo, la poligamia. Poligamia, pues es como tener varios matrimonios. Bigamia es estar casado dos veces al mismo tiempo. Nos sigue diciendo el texto. En, este en de aquí es del verbo eimi, que significa ser, estar, haber, existir. Entonces, nos está diciendo aquí, y estaba, en imperfecto, pretérito imperfecto, gemeter tu Jesús, la madre de Jesús, la madre de Jesús. Equei. Equei, un adverbio de lugar. Y allí estaba la madre de Jesús. Esa es la ubicación temporal y espacial de lo que va a suceder. Eclece de caijó Jesús, caijó y más detallado tú, eis ton gamon. Eclece, pues es voz pasiva del verbo caleo. El verbo caleo significa llamar. En este contexto, pues, sería algo así como fue llamado, está en auristo, pero, pues, tal vez una traducción más natural es fue invitado. Caí, ese caí, es una conjunción que significa y, pero también muchas veces tiene el significado de también. Entonces, Eclece, auristo, fue llamado, fue invitado también, hoy Jesús, el Jesús, literalmente, caijó y más detallado tú, eis ton gamon. Fue invitado también Jesús y sus discípulos a la boda. Observemos que se habla de la presencia de María, la madre de Jesús. Aparece la presencia de María ahí en la boda, pero observemos que Jesús no aparece llegando con María, no aparece como miembro, llamémoslo, de ese núcleo familiar que ha sido su núcleo de sangre, de carne y de sangre. Ahora, el núcleo de Jesús son sus discípulos. Pero hay un cruce muy interesante, porque María, que por supuesto, por carne y sangre, tiene esa relación estrecha y única con Cristo, también le habla, y le habla de un modo absolutamente singular, como vamos a encontrar en, a partir de los siguientes versículos. Entonces, aquí tenemos un verbo, el verbo justereo. Justereo significa quedarse atrás, quedarse corto, o ser deficiente. En este caso, pues lo deficiente es el vino. Es decir, y siendo deficiente el vino, quedándose corto, o sea, faltó el vino. Es interesante, en el Evangelio de Juan, que tiene tantos datos históricos tan concretos, es interesante ver también la dimensión simbólica que tienen muchas cosas. Bueno, ¿y por qué faltó vino? Probablemente porque llegaron muchos invitados. La abundancia de invitados es una imagen de la abundancia de alegría. Las bodas, pienso yo que en todas partes son siempre acontecimientos festivos. Entonces, faltó el vino. Hay mucha gente que busca la alegría. Hay mucha gente que busca un momento de encuentro, que busca un momento, un momento de descanso y de gozo. Y ese gozo está relacionado en la Biblia muchas veces con el vino. Aunque no aparece la palabra alegría en este texto, el contexto claramente es festivo, en primer lugar. Y luego, no se nos puede olvidar lo que dice aquel Salmo, refiriéndose a la actividad humana. Dice, el hombre, el ser humano, saca pan de los campos, aceite que da brillo a su rostro, vino que alegra el corazón. El vino alegra el corazón. Entonces, la falta de vino, que no hay por qué dudar del hecho histórico como tal, pero la falta de vino, conviene interpretarla como un deseo profundo de alegría, una alegría que se queda corta. Es la alegría de lo que dan las fuerzas naturales, lo que dan las previsiones naturales, lo que dan los recursos naturales. Nuestra vida anhela más de lo que puede construir, de lo que puede prever, de lo que puede lograr. Nuestro corazón requiere más. Nuestro corazón busca más. Y faltó el vino. Como es un participio, se puede traducir, Y faltando el vino, o habiendo faltado el vino, Dice la madre de Jesús a él, Oinos, por supuesto, es el vino. Por eso se habla de la enología. La enología, pues es el conocimiento técnico, podríamos decir, científico del vino. Oinos, esto es todo lo que María le dice a Jesús. No tienen vino. Así de corto, así de sencillo, así de directo. No tienen vino. Es una boda, es un momento de alegría, Y la alegría se ha quedado corta. El vino no ha alcanzado. Falta la alegría. Los padres de la iglesia han visto también en la celebración de la boda, Una imagen de lo que es el misterio mismo de la encarnación. Efectivamente, como confiesa nuestra fe católica, En Cristo, bien se puede decir que hay como una especie de boda, Porque él es verdadero Dios y verdadero hombre. Así como es el don singular del matrimonio hacer de dos uno, Así también en la encarnación de las dos naturalezas tenemos una sola persona, Que es Cristo. Y esta comparación tiene especial brillo por el hecho de que Cristo, Que es Dios y hombre, Es como podríamos decir el efecto mismo de la boda. Él es la boda. Y esa boda ha sucedido en las entrañas de María. Así que la presencia de María y la presencia de Cristo en la boda, Tiene un sentido muy profundo, podríamos decir místico. No tienen vino. La respuesta de Cristo, Vistas de cualquier estándar, Es fuerte, es un poco ruda. Y le dice Jesús a usted, a ella, No solo eso, No la llama madre, No la llama mamá, Madre pues sería meter, No la llama mamá, En hebreo, en arameo sería imá, Sino la llama mujer. Esta palabra, Esta palabra es como misteriosa ahí. La llama mujer. Ti emoikai soy, Gunei. Gune, Gune es Mujer. Gune, Guneikos. Por eso todo aquello que pertenece a la salud De la mujer, La salud propia del cuerpo de la mujer, Suele relacionarse con la ginecología, Gune. Literalmente es, A mí y a ti, ¿Qué? Es decir, Es una respuesta dura indudablemente. En latín, Pues traduce literalmente, Quid, Miki, Etibi, Mulier. A ti y a mí, ¿Qué? Como quien dice, Es problema de ellos. Upo, Jequei, Jejoramu. El verbo jeco, Significa, Arribar, Llegar. Upo, Significa, Todavía no. En latín, Y en griego, Se dice con una sola palabra. Upo es todavía no. En latín, Es nondum. Pero en español tenemos que utilizar dos palabras. Todavía no. Todavía no. Todavía no, ¿Qué? Todavía no llega mi hora. Equei está en presente. La hora es Jejora. Jejoramu. La hora de mí, Mi hora. Todavía no llega mi hora. Hay todo un misterio en esa respuesta de Cristo, que como decimos, pues suena tan fuerte, ¿No? Es como, nosotros no tenemos por qué meternos en esto. Pero aún siendo dura la respuesta, María insiste, aunque indirectamente, no le habla a él. Le habla a los servidores, a los sirvientes. Legei gemeterautu tois diakonois. Dice su madre, tois diakonois. Diáconos significa servidor o sirviente. Legei gemeterautu tois diakonois. Dice la madre de él a los sirvientes. Por supuesto, de aquí viene la palabra diácono. que utilizamos en nuestra iglesia católica. El diácono es eso, ante todo el servidor. Ho ti anlegei min poiesate. Nos vamos al verbo. El verbo en imperativo, poiesate. Haced. Haced. todo lo que literalmente es algo como esto, todo lo que acaso diga, ese an, esa conjunción, como para introducir un condicional o un hipotético. Hoti anlege, en subjuntivo, todo lo que acaso diga, hacedlo. ese, ese an es, es difícil de traducir. Estamos en este versículo quinto. Y de hecho, si uno mira en, en el latín, realmente no se traduce. quodcunque, diccerit bovis, fachite. Lo que diga, hacedlo. Pero, pero la, la, la partícula, la partícula, pues, no, no, no tiene una traducción directa, es, es muy difícil de traducir. Supone como una posibilidad, una incertidumbre. A mí me gusta detenerme un momento en esa partícula, porque si esa partícula se fuera a traducir, tendríamos que utilizar en español la palabra acaso. Lo que, lo que él acaso diga, lo que él tal vez diga, lo que él quizás diga, lo que él posiblemente diga, hacedlo. Es decir, esa partícula es la humildad, representa esa humildad. María no confronta la palabra de su hijo. Jesús dice, no ha llegado la hora. Y es como si María dijera, pero puede llegar. Y de hecho, en cierto sentido, todo este pasaje nos muestra que María adelanta la hora de Cristo. Por supuesto, en el Evangelio de Juan, la palabra hora, la hora de Jesús, tiene un sentido mucho más denso, no es simplemente un milagro, aunque este es un milagro tan bello, pero no es simplemente un milagro. No es solamente eso. La hora de Jesús es la gran manifestación de Jesús. En el Evangelio de Juan, repito, que es el que utiliza esta terminología, es la gran manifestación de Jesús, gran manifestación que se da en su pasión. O sea que, en un cierto sentido, María adelanta la hora de Jesús, y en otro sentido, no, porque de todas maneras, el mismo Evangelio de Juan nos dirá mucho más adelante, cuando ya llega la pasión de Cristo, es el mismo Cristo el que dice, ahora, ahora sí, llegó la hora. Ahora. Entonces, en esto hay una sutileza del lenguaje, que como nos damos cuenta, pues, realmente, no aparece en nuestros idiomas modernos. Si uno mira por decir algo, una traducción, aquí tengo una traducción al inglés, dice la traducción al inglés, do whatever he tells you. cualquier cosa que él diga, hacedlo. Incluso, pues, la falta de un subjuntivo gramaticalmente correcto en inglés, pues, casi que disminuye más el significado. En latín, ya dijimos que se utiliza diccerit, cotcunque diccerit, cualquier cosa que diga, hacedlo. Pero nada es tan humilde como el griego. Jotianlege, lo que acaso diga, lo que tal vez diga. Con esto quiero destacar, repito, la humildad de María que le deja la última palabra a Cristo. Él sabrá lo que hace. Es como si obrara de esa manera. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esan de que Luthinai Hydriai Hex Esan, eran, es decir, había, allí, Luthinai, Luthinos, Luthinos, perdón, estoy pronunciando mal, Luthinos significa de piedra, lo que en español decimos pétreo, de piedra. Luthinai Hydriai Hydriai son las tinajas, literalmente significa vasijas para el agua. Se alcanza a reconocer la raíz Hydor, que es la raíz de agua. Esan de Ekei Luthinai Hydriai Hex Había seis, Hex es seis, había seis tinajas de piedra. Katá ton katharismon ton yudayon para las purificaciones. Katarismon es la purificación. Purificación ¿de quién? De los judíos. Entonces el agua queda asociada con la purificación, pero Cristo va a convertir el agua en vino y el vino queda asociado con el don de la alegría, el don del amor, el don de la gracia. fíjate como ahí hay una relación entre el ministerio de Juan que básicamente predicaba la purificación y el ministerio de Cristo que trae la alegría propia de la gracia representada por el vino. es ande keilithinai hydriai hex kataton katharismon ton yudayon keimenai keimenai pues del verbo keimai significa estar puesto, a veces significa también estar de pie. Entonces lo que está diciendo aquí es que eran las tinajas puestas según o para en este caso se puede lucir por para según las purificaciones de los judíos. metretes es una palabra que significa una medida una medida en aquella época representaba unos 38 litros y resulta que estas pues eran unas unas tinajas grandes. Joruzay es el espacio la capacidad con capacidad diríamos nosotros. Joruzay capacitadas o con capacidad para dos o tres medidas eso es una cantidad inmensa. Dos medidas serían 80 litros más o menos tres medidas serían 115 120 litros. Como el agua es pesada pues ya te imaginarás una tinaja de piedra porque además era de piedra con 80 litros de agua es decir con 80 kilos es algo muy grande muy pesado. leggey autos autois leggey autois con Jesús les dice Jesús gemizate las vidrias vidatos el verbo gemitsu significa llenar gemizate llenad las vidrias las tinajas vidatos llenad las tinajas de agua y ellos hacen caso y ellos hacen caso y las llenaron hasta el borde hasta el borde hasta arriba y leggey autois antles atenien antles atenien caifereteto argitriclino hoide enenkan aunque son un personaje diríamos tan lateral dentro de este relato es muy hermosa la actitud de los servidores tan hermosa que yo la considero ejemplar para nosotros no era poco el trabajo a ver con los recursos de aquella época que no era abrir una llave cuánto te demoras en traer 480 litros cuántos viajes cuánto esfuerzo y las llenaron hasta arriba seis tinajas y luego les manda a Cristo Antleo Antleo es el verbo que lo utiliza Antleo es sacar sacar curiosamente pero uno sabe que no es solo curiosidad ni coincidencia el verbo Antleo se utiliza para sacar agua como cuando se saca de un pozo Antlesa Sacad ahora que ferete todo argitriclino argitriclino que aquí traducen por maestres sala pues es una palabra que uno puede ubicar por su etimología el triclinium era el modo de organizar un banquete y ese tri pues alude a tres es un modo llamémoslo muy elegante de organizar una comida en el mundo grecorromano consistía como en unos tres divanes como en unos sofás unos sofás bajos tres divanes de ahí viene el tri y el argi de la raíz argé que es primero principal es el principal del banquete entonces les dice cristo sacad ahora y llevad ferete del verbo ferro imperativo todo argitriclino ten en cuenta una cosa cuánto pesa una tinaja de piedra que puede cargar cien litros de agua cada una de esas tinajas pesaba mucho más de cien kilos pero ellos son obedientes ellos atendieron la sugerencia o mandato de maría maría les había dicho hagan obren obedezcan y ellos obedecieron hoide enenkan pronuncié mal hoide enenkan enenkan es un auristo y ellos lo llevaron lo llevaron es cargar con más de media tonelada era un esfuerzo bárbaro yo quiero destacar este aspecto porque el milagro tiene por una parte este milagro tiene por una parte la hermosa facilidad con la que todo sucede pero también el esfuerzo de los servidores es el esfuerzo humano y la bendición de Dios y esto es típico de los milagros de Cristo acuérdate la multiplicación de los panes pon tus panes él los multiplicará pero pon tus panes y luego en esa misma multiplicación pues Jesús pone a los apóstoles a repartir pan para cinco mil familias o sea el milagro no quita el esfuerzo podríamos decir que el milagro le da sentido al esfuerzo y vaya esfuerzo el que le tocó a este grupo de servidores ellos sacaron ellos lo llevaron un participio del verbo que significa transformarse entonces aquí se está hablando de el agua vuelta vino el agua convertida en vino pero antes hay otro verbo el verbo que significa comer pero también saborear o gustar probar los de egeusato o architriclinos do júder oinon gegenemenon cuando el maestre sala el jefe de la fiesta cuando el jefe de la fiesta probó el agua convertida en vino y no sabía de dónde y no sabía de dónde era o de dónde es pues literalmente está en presente dónde es y luego aclara como en paréntesis los sirvientes que habían sacado el agua edesan del mismo verbo oida que significa saber aquí le agregan un adverbio en la traducción dice los sirvientes los que habían sacado el agua sí que lo sabían ese sí ese adverbio de afirmación pues no aparece en el griego dice los sirvientes lo sabían literalmente miremos un poquito qué dice aquí la parte del latín dice simplemente ministri autem chevant los servidores en cambio sabían ese sí que le agregan en español es como un enfático ahí ¿no? Fonei tom nymphion jo argitriclinos argitriclinos llamó al nymphion nymphion bueno ¿y qué significa esa palabra nymphion? es un caso interesante del griego porque hasta donde yo entiendo primero existió la palabra nymphé que significa la novia has oído hablar de las ninfas por ejemplo en la mitología griega ¿no? nymphé es la novia y nymphíos nymphíos es una palabra que está indicando el novio pero en griego existió primero la palabra para decir novia y luego la palabra para decir novio entonces novia es nymphé y novio es nymphíos aquí lo tenemos esta es la palabra nymphíos cailegue y auto llamó al novio literalmente es gritó al novio sí el verbo fonéi es un poco más 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 fuerte que que caleo ¿no? es es como llamar pero 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 como haciendo un ruido ¿no? como dando un grito destaco esto porque porque cuando nosotros decimos llamó se pierde ese elemento ese elemento de sorpresa de de admiración de de extrañeza ¿no? traduciendo muy informalmente sería algo así como le dio un grito al novio ¿no? le pegó un grito al novio oye oye el arjitriclinos le dio un grito al novio en el latín también sigue una una traducción un poco así más 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 formal ¿no? vocat sponsum arjitriclinos vocat sponsum el el fonei es es gritar es dar un grito ¿no? en un contexto más formal se podría utilizar caleo pero aquí dice fonei calege yautoi le dice pas antropos proton toncalon oinon tithesin y le dice a él o sea al novio pas antropos todo hombre todo hombre proton toncalon oinon tithesin tithesin viene de tithemi tithemi significa poner situar ofrecer en este caso kai jotan methisthosin methisthosin methio es embriagarse y cuando kai jotan methisthosin y cuando están borrachos cuando están bebidos ton el aso el aso quiere decir lo que es de menos calidad lo que es menor lo que es inferior todos ponen primero el vino más fino y cuando ya están borrachos ya no les importa ellos lo que quieren es más alcohol entonces se pone un vino menor si tetere caston calon oinon que os arti que belleza tereo es guardar cuando cristo en el evangelio en el mismo evangelio de juan les habla de guarden mis mandamientos como se guarda un tesoro utiliza este verbo tereo si te tere cast tú has guardado hasta ahora para este momento tú has guardado para este momento ton calon oinon tú has guardado el vino calon calos es bello pero pues en este contexto claramente significa el buen vino el mejor vino si te tere caston calon oinon geos arti tú has guardado el buen vino el vino bueno hasta ahora con cristo llega el vino bueno con cristo llega la verdadera alegría tauten tauten e poyesen arjen ton semeyon oyesus en cana tes galilayas tauten tauten arjen tauten arjen e poyesen e poyesen pues es auristo de pollo que es hacer hizo este comienzo de los signos así muy literalmente lo que significa es eso hizo este comienzo de los signos otro modo de traducirlo es así o esto hizo comienzo así traducen algunos el problema está en que en que este tauten pues es un pronombre demostrativo cuál sería el sujeto ahí de poyesen pues el sujeto sólo puede ser joyesus entonces jesús hizo este comienzo literalmente es eso así en cana de galilea en cana tes galilayas así en cana de galilea jesús hizo este comienzo de los signos recordemos que en el evangelio de juan no se utiliza la palabra milagro propiamente sino se utiliza la palabra signo porque los milagros de cristo siempre tienen un significado siempre nos llevan más allá y manifestó es manifestar revelar es una epifanía hay una hay una última una última manifestación hay un último comentario que quiero hacer aquí las personas que se destacan ante la fiesta son el architriclinos o sea el maestro sala el jefe de la fiesta y por supuesto el el novio ¿no? el novio que es el 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 nymphion el nymphion ante la fiesta los que se ganan los aplausos los honores son el nymphion y el architriclinos el novio y el maestro sala pero detrás de bambalinas como a veces se dice el milagro es de Cristo y la caridad empezó en el corazón de María gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén